4, 3 salidas de la capela, voy a pedir que cierre el alto por lo menos de la capela, cállate o mi guante quiere escuchar, 4 por 4, 3 salidas y a silencio, en 3, 2, 1 Bueno, sin hacer los filtros, ya estoy en la final, pero no llegué por tardón, yo tenía que trabajar, he pagado 10 soles por un culpo y lo voy a recuperar, mano no tengo otra opción, yo he venido para ganar Yo he venido para que remete un cuento de artista y escuchar tu maqueta, pero se nota que este solo batalla y nadie lo respeta, tú en Monopolio tienes una maleta de letras, porque solo pasas y le compras el culpo a Z Tú has ido del estudio conmigo y has escuchado mis maquetas, tus artistas compañeros escuchan mis temas y me respetan, pero a diferencia tuya yo tengo otras facetas, tú todas ellas bajas, pero nunca las completas Obviamente, este nunca las completa, por algo humano se llaman maquetas, el día que complete un tema lo voy a subir, no me voy a poner JC ni Berlín Pero las maquetas se transforman en proyectos, porque estás invirtiendo tu dinero y tu tiempo Tienes que pensar también tener un concepto, para mirar afuera se aprende desde dentro Yo ya aprendí desde adentro, yo por eso ahora me muevo y no me estanco en el centro A mí no me importa tener de todos el respeto, a mí solo me importa que no me traicione uno de mi neto Tienes que salir, acuerda por cuatro Mano arriba, ya no aguanto, ya no pierdo, mano para arriba Tienes que salir, tres, dos, uno, tiempo Tienes que ser tu tiempo, la dicha, aunque seas mi nieto te voy a manar en chicha Lo ocupo a tu garganta, solamente a esa chicha Porque es la última fecha, pero no la última ficha Es la última fecha, y aunque que la ficha se acabe El juego continúa, así no hay alguien que lo pare Así que no saber lo que tú estás hablando Mientras estoy parado siempre voy a seguir jugando Yo también sigo jugando Esto es lo que no como ustedes, ya cambié de mando Manos, estos no saben como yo estoy improvisando Yo no estoy pensando, mis palabras solitas se están disparando Obviamente se disparan las balas, pero adónde no seas casa sola Si este chivolo no pasa viola Menos rapea, mucho lo que enrola Cambiaste de mando sin actualizar la consola Es que no me gusta actualizar la consola Si soy humano, budo cae viola Tú no lo sabes, loco, porque a tu la mente te descontrolas Porque también, también rola Ok, ya está bien, cambiaste de mando El pensamiento no está mal Porque igual puede funcionar Al play 3 le funciona el mando del play 2 Pero hay un rendimiento pa' poderte superar Vengo bien que sabes que contigo me destrabo Loco, desde el chivolo te he visto a ti de pavo Pero es tu culpa si en esto sale algo malo Porque hace que la final se vea como octavo ¿Cómo se va a ver como octavos? Para mí es un insulto lo que tú me digas Porque crecimos juntos Y si la final se ve por los octavos Es por este pavo Y yo no te culpo Yo tampoco te culpo Porque me guardo con los lichurros de la mente Soy un monje culto No lo sabes, loco, porque de mí yo no soy un adulto Tú eres el que responde, yo soy el que consulto Última Pero hermano, no sabes que vas hablando La idea del monje tal vez estás fallando Como el monje se guarda pensamientos Tienes que expresarlos para enseñarles algo Jurado, el que pasa ganó El que gana ganó El premio, el pozo La siguiente fecha La siguiente fecha, que ya no existe Jurado, en 3, 2, 1 ¡Pasa a ser!